Me volví a acordar de ti, querida, parece que no te olvidé todavía Recordé aquellas horas, los besos que dejé en tu boca y al amor que te entregabas Todas, y tú te fuiste, yo hice mi vida, desde ese día, no supe más de ti Pero de golpe, indiscretamente, tu recuerdo se apoderó de mí Y me volví a acordar de ti, y me volví a enamorar otra vez, inesperadamente Y me volví a acordar de ti, y me volví a enamorar otra vez, inesperadamente Honestamente me parece mentira Volveré a recordar de ti, todavía Esas noches que te amaba, tu seductora timidez Te regalabas a la luna, amándome Y tú te fuiste, yo hice mi vida, desde ese día, no supe más de ti Y me volví a acordar de ti, y me volví a enamorar otra vez, inesperadamente Y me volví a acordar de ti, y me volví a enamorar otra vez, inesperadamente Y me volví a acordar de ti, y me volví a enamorar otra vez, inesperadamente Y me volví a acordar de ti, y me volví a enamorar otra vez, inesperadamente Y me volví a acordar de ti, y me volví a enamorar otra vez, inesperadamente Con el vestido blanco, que una vez te regalé Ibas caminando con aquel, que un día Puso en tus manos un papel, que decía Amor te quiero tanto, y no soporto el llanto, si no me das el sí Y él se acercó, te hizo dar un beso, será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel, y fue un ángel que vino en un instante Y ese sueño por suerte terminó Un sueño, un sueño yo viví Ay niña, estás contigo a mí Un sueño, que bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Ibas caminando con aquel, que un día Puso en tus manos un papel, que decía Amor te quiero tanto, y no soporto el llanto, si no me das el sí Y él se acercó, te hizo dar un beso, será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel, y fue un ángel que vino en un instante Y ese sueño por suerte terminó Un sueño, un sueño yo viví Ay niña, estás contigo a mí Un sueño, que bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Sueño, un sueño yo viví Ay niña, estás contigo a mí Sueño, que bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Hoy soy tu único dueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Hoy soporto el novio Y así quiero vivir Cómo fui a enamorarme de ti Habiendo tantas por ahí, habiendo tantas por ahí ¿Qué pasó? ¿Cómo me sucedió? Que no te puedo arrancar de mí Teniendo que vivir Este amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Enamorado de una amiga Amor secreto El que te ama sin medida Amor secreto Corazón Corazón Se enamoró esta vez de ti Se enamoró esta vez de ti Y yo estoy Y yo estoy Entre la espada y la pared Ocultando este amor por ti Y tú estás con él Este amor secreto Amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Amor secreto Enamorado de una amiga Amor secreto Amor secreto El que te ama sin medida Amor secreto Amor secreto Voy con mi auto por la carretera La radio toca esas canciones de amor Y yo no puedo olvidarme un segundo de ti La noche pasa lenta muy lenta Mi cabeza da mil vueltas Tu adiós Quiero quitarme tu nombre de mi corazón Y aquella boca con un millón de besos Era tu trampa como un libro abierto Cuando jurabas amor Y estaba ciego por ti Mentías Palabras que caían como lluvia Y mentías Y me tenías tan enamorado Mentías Yo era ese juguete preferido En tu vida Pero no me arrepiento haberte amado Si yo supiera Que puedo olvidarte Pero hasta el aire me recuerda de ti ¿Quién será el nuevo en la lista de tu corazón? Me enamoraste con todas tus caricias Con estas noches Con estas noches tan cuyas y tan mías Cuando jurabas amor Y estaba ciego por ti Mentías Palabras que caían como lluvia Y mentías Y me tenías tan enamorado Mentías Yo era ese juguete preferido En tu vida Pero no me arrepiento haberte amado Mentías Mentías Mentías, palabras que caían como lluvia Y mentías, y me tenías tan enamorado Mentías, yo eres el juguete preferido en tu vida Pero no me arrepiento haberte amado Mentías, palabras que caían como lluvia Y mentías, pero no me arrepiento haberte amado ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como amé y te olvidar ¿A quién no le pasó? ¿Qué lo dejaron de querer? Por otro amor, por otra piel Y que él, no aprendió a llorar A ver, a quién no le ha tocado Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? Que sabe aquel que nunca amó Lo triste de una decepción Sufrir un desengaño Enamorado más que nunca Era el amor equivocado ¿Y quién no perdió algún amor? A ver, al que no le ha pasado Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano Quien no sufrió por amor Que levante la mano Quien no lloró un adiós Que levante la mano Quien no sufrió por amor Que levante la mano Quien no lloró un adiós Que levante la mano Quien no sufrió por amor Que levante la mano Dejaste las muñecas de lado Y tu mundo rosado Ya cambió de color Y la mujer que en ti se escondía Despertó a la vida Y piensa en el amor Y sales a la calle altanera Sálvese quien pueda De la mujer fatal Y yo soy el afortunado El que hoy has mirado Sensual Tu primera víctima Tu primer momento La fórmula marca nueva Secreta de tu experimento Quizá tu primera Quizá tu primer intento A ese juego del amor A ese juego del amor Que jugará tu cuerpo La princesita sueña Sueña con serreina Y frente al espejo Se pintan los labios Cien veces y peina Su pelo de luna Y en palda y tacones Se sube a su nube Y sale a la vida A romper corazones Quizá fueron las telenovelas O aquel chico en la escuela Que tu mente cambió Lo cierto es que hoy Me has mirado Con un gesto en los labios Insinuante de amor Pude presentir al instante Que no quiero escapar Me quiero ser de ti Si yo soy el afortunado De tu sueño encantado Me siento feliz De ser Tu primera víctima Tu primer momento La fórmula más La nueva secreta De tu experimento Quizá tu primer amor Quizá tu primer intento A ese juego del amor Que jugará tu cuerpo La princesita sueña Sueña con su reina Y frente al espejo Se pintan los labios Cien veces y peina Su pelo de luna Y en palda y tacones Se sube a su nube Y sale a la vida A romper A romper corazones La princesita sueña Y frente al espejo Y frente al espejo Se pintan los labios Cien veces y peina Su pelo de luna Y en palda y tacones Se sube a su nube Y sale a la vida A romper corazones Y en palda y tacones Sin medida Sabrás que mi amor No se olvida Podrás estar En otros brazos Pero en mi pensarás Paso a paso Amor Porque yo voy a estar En tus sueños Y por siempre seré Yo tu dueño Amor, amor, amor Me vas a recordar Amor, amor, amor Toda la vida Amor, amor, amor Con quien me olvidarás Amor, amor, amor Si eres tan mía Amor, amor, amor Mis besos seguirán Siendo tu fuego Mi piel Extrañarás Cada segundo Podrán ofrecerte Otros mundos Pero yo Seguiré En tus recuerdos Llamarás A otro amor Por mi nombre Y sabrás Y sabrás Que ninguno Uno es el hombre Amor, amor, amor Me vas a recordar Amor, amor, amor Toda la vida Amor, amor, amor Con quien me olvidarás Amor, amor, amor Si eres tan mía Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, que te amo pero está prohibido Amor, amor, hoy que estás enamorada y esa persona no soy yo Amor, como le digo a mi corazón que tú me tienes por un amigo más Que estoy entre la espada y la pared Amor, de quien me tuve que enamorar Amor de novelas, amor imposible El que siente deseo de ti irresistible Amor de novelas, amor tan callado El de tu amigo más fiel y enamorado Yo conozco tus secretos, amor, amor Me confiesas como son sus besos Amor, amor Y yo muriéndome de rabia por no ocupar ese lugar Amor Amor, esa locura de amarte así Está bajo llave en mi corazón Porque tuviste que conocerlo a él Y no enamorarte antes de mí Amor de novelas, amor imposible El que siente deseo de ti irresistible Amor de novelas, amor tan callado El de tu amigo más fiel y enamorado Amor de novelas, amor imposible El que siente deseo de ti irresistible Amor de novelas, amor imposible 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 a recordar sin medida, sabrás que mi amor no se olvida, podrás estar en otros brazos, pero en mi pensarás paso a paso, porque yo voy a estar en tus sueños, y por siempre seré yo tu dueño. Amor, 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 me vas a recordar, amor, 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 toda la vida, amor, 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 con quien me olvidarás, amor, 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 si eres tan mía. Mis besos seguirán siendo tu juego, mi piel extrañarás cada segundo, Podrán ofrecerte otros mundos Pero yo seguiré en tus recuerdos Llamarás a otro amor por mi nombre Y sabrás que ninguno es el hombre Amor, amor, amor Me vas a recordar Amor, amor, amor Toda la vida Amor, amor, amor ¿Con quién me olvidarás? Amor, amor, amor Si eres tan mía ¿Quién no lloró como me sucede a mí? Amar como amé Y te olvidar ¿A quién no le pasó? Que lo dejaron de querer Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver A ver A quién no le ha tocado Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor ¿Qué sabe aquel que nunca vó? Lo triste Lo triste De una decepción Sufrir Un desengaño Enamorado Más que nunca Era el amor Equivocado ¿Y quién No perdió No perdió algún amor? A ver Al que no le ha pasado Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Me volví a acordar de ti Querida Querida Parece que no te olvidé Todavía Recordé aquellas horas Los besos que dejé en tu boca Y al amor Y al amor que te entregabas Toda Y tú te fuiste Y hoy sé mi vida Desde ese día No supe más de ti Pero de golpe Indiscretamente Indiscretamente Tu recuerdo Se apoderó de mí Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar Otra vez Inesperadamente Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar Otra vez Desesperadamente Honestamente me parece Mentira Volver a recordar de ti Todavía Esas noches que te amaba Tu seductora dividez Te regalabas a la luna Amándome Y tú te fuiste Yo hice mi vida Desde ese día No supe más de ti Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar Otra vez Inesperadamente Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar Otra vez Desesperadamente Y me volví a acordar de ti Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar Otra vez Desesperadamente Hoy en la mañana Desperté Y me volví a acordar de ti Y me volví a acordar de ti Que un día, puso en tus manos un papel, que decía Amor te quiero tanto, y no soporto el llanto, si no me das el sí Y él se acercó, te hizo dar un beso, será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel que vino en un instante, y ese sueño por suerte terminó Un sueño, un sueño yo viví, ay niña, estás juntito a mí Un sueño, que bueno que fue un sueño, hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Ibas caminando con aquel, que un día, puso en tus manos un papel Que decía, amor te quiero tanto, y no soporto el llanto, si no me das el sí Y él se acercó, te hizo dar un beso, será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel que vino en un instante, y ese sueño por suerte terminó Un sueño, un sueño yo viví, ay niña, estás juntito a mí Sueño Sueño Que bueno que fue un sueño, hoy soy tu único dueño, y así quiero vivir Quien no lloró, como me sucede a mí, amar como amé, y te olvidar A quien no le pasó, que lo dejaron de querer, por otro amor, por otra piel Y quien no aprendió a llorar, a ver, a quien no le ha tocado Que levante la mano, que lo dejaron de querer, por otro amor, por otra piel Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que sabe, aquel que encabó, lo triste, que lo dejaron de querer De una decepción, de una decepción Sufrir, un desengaño, enamorado más que nunca, era el amor equivocado Y quien no perdió, a ver, al que no le ha tocado, que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no sufrió por amor